Muy buenas, bienvenido al canal, ¿te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres? ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses? No te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal Sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal Y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad Para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy tenemos contenido para tumbar a un dinosaurio, literalmente como os lo digo Hoy, madre mía, podría sacar 5 vídeos perfectamente, pero 5 Pero no, pero voy a sacar 3, ¿vale? Este es el segundo El tercero de hecho fue el primero que grabé por la mañana, pero no os preocupéis Madre mía, madre mía, es que hay de todo, ¿eh? Tenemos MPL, tenemos playoffs, tenemos notas del parche, tenemos novedades, tenemos nuevas skins Que yo ya no sé qué vamos a hacer, de verdad, yo no sé por qué todos los sacan el mismo día Por favor, Moonton, si sabes que vas a hacer los playoffs hoy Pues haz los playoffs y saca las notas del parche ayer o sácalas mañana o algo Pero no lo hagas todo el mismo día, que me vuelvo loco Y bueno, nada chicos, hoy comenzamos con las notas del parche 1.4.68 Y nada, voy a intentar hacerlas lo más rápido posible Pero es que hay una cosa que me voy a tener que entretener Mira, 5 minutos de vídeo van a ser para un héroe, ¿vale? Ya os lo voy avisando, pero son muy importantes los cambios Y bueno, empezaríamos por el punto número 1, balanceo de héroes Y empezaríamos por Luo Ji, o prácticamente Ji, como la conocemos ya Quedaros y quedaros para escuchar todos los cambios de Ji, ¿vale? Porque vais a flipar, o sea, ha cambiado la heroína, bueno, la maga totalmente por completo Si os acordáis la que se teletransporta, pues esta, estamos hablando de esta, ¿vale? Todavía no ha salido, pero estos cambios son brutales, ¿vale? O sea, estos cambios cambian totalmente lo que era antes O sea, incluso las habilidades Así que nada, vamos al lío Y bueno Comenzamos por aquí, por el punto número 1, como he dicho anteriormente Y dice así Luo Ji, de los diseñadores O sea, esto es un mensaje que nos dejan los diseñadores, ¿vale? Después de observar durante bastante tiempo Creemos, bueno, durante bastante tiempo Hace nada que la saca Hace nada que la presentaste, ya hace unas semanas Pero bueno Creemos que cambiar de estado manualmente es algo complicado Prácticamente a darle al modo A cambiar al modo oscuridad O al modo luz, o como lo queráis llamar Al modo Jin o al modo Jan, ¿vale? Es algo complicado Así que en esta actualización Eliminamos completamente Overthurn La primera habilidad Hicimos que Luo Ji volviera a ser un héroe de 3 habilidades O sea, ya no tiene 4 habilidades O sea, ya no tiene la habilidad esta para cambiar de un modo a otro El cambio de estado ahora se agrega tanto a la dispersión Eh, habilidad número 2 Como a la rotación Habilidad número 3 Como efecto automatizado al lanzar Además también eliminamos la capacidad de aplicar marcas por rotación Vale Los jugadores de Luo Ji ahora podrán tener un mejor juicio y control Sobre qué tipo de reacción quieren activar Y aquellos que están jugando contra ella Ahora pueden obtener más tiempo para reaccionar a estas marcas Eh, dualidad Eh, frecuencia de marcación de la misma reacción de la marca atenuada El daño cada tick aumentó Luego tenemos volcado Eh, otra de la habilidad Dualidad que era la primera Volcado la segunda Dispersión No sé si era la última No Da igual, vamos a seguir Eh, volcado Completamente eliminado O sea, Overthurn Volcado es Overthurn, ¿vale? Que es la primera habilidad Que es la que te cambia del modo Jin al Jan Luego tendríamos dispersión Que si no me equivoco Era lo que antes era la tercera habilidad Y ahora pues como hay tres Pues sería la segunda El límite de nivel aumentó de cuatro a seis O sea, de los stacks ¿Os acordáis que esta habilidad tenía stacks? Pues eso El daño y el costo de maná se ajustaron Nuevo efecto El estado cambia después de cada lanzamiento O sea, cuando tú lanzas Jin El siguiente lo manda Jan, ¿vale? Obviamente esto lo hacen para que puedas pegar las marcas Y ya sabéis Cuando se pegaban los enemigos Que tenían una marca de cada De cada De cada Bueno, de cada color De cada símbolo O sea, de Jin o del Jan Cuando estaban juntos explotaban Y además podías incluso provocar CC Y dejarlos stuneados Vamos a comentarlo todo Y ahora doy mi reflexión final Y bueno, pasaríamos al punto número dos Que realmente seguir hablando sobre Sobre Jin Y tendríamos lo siguiente Rotación El límite de nivel aumentó de cuatro a seis Se ha ajustado el daño y el coste de maná Todas se ha ajustado el daño y el coste de maná Nuevo efecto El estado cambia después de cada lanzamiento Se agregó un ligero retraso de activación Esta habilidad ya no aplica marcas ¿Cómo que ya no aplicas marcas? ¿O sea, ahora solamente tenemos una habilidad para aplicar marcas? Bueno, bueno, bueno Ya está Esta habilidad ya no aplica marcas En fin Y desvío Nuevo efecto Gana 5%, 10% Y 15% de reducción de enfriamiento Vale Desvío era la ultimate Si no, vaya Si no me equivoco ya Porque con lo de cambios que le han hecho A ver, vamos a hacer un resumen de los cambios Y ahora seguimos con el resto de héroes ¿Vale? Resúmenes de cambios Eh... Ya no vamos a poder elegir nosotros Cuando cambiar del modo Jin al modo Jan Lo cual dicen que es para que no sea tan complicado Pero me parece totalmente ilógico Que no sea complicado Cuando tienes a una heroína A una maga llamada Lunox Que es capaz de cambiar De un modo a otro Con bastante facilidad O tienes a Selena igual Que puede cambiar de un aspecto a otro Tienes a Roger que puede cambiar de un aspecto a otro No lo entiendo Para eso haberle metido una barra Al rollo Lunox Hubiera sacado una Lunox 2.0 Pero con teletransporte Hubiera sido más lógico que esto incluso Pero vaya Que tienes a un Roger Tienes a... A... Al otro, ¿sabes? Que a Selena Que la puedes cambiar de cualquier modo Y ahora como me vienes con que Tiene mucha complicación Tiene mucha complicación Cambiar de un modo a otro Cuando quieres lanzar Con unas habilidades Del modo Jin Y con otras del modo Jan O sea No tiene sentido Tienes a héroes que tienen Esta transformación Y encima con más Con habilidades más distintas Todavía entre ellas Así que bueno Ya está O sea No lo entiendo Me ha parecido totalmente ilógico Lo que acaban de hacer Pero bueno Ya está Ya prácticamente Lo que Lo que sí que ha cambiado ahora Y que veo que ha cambiado Es que La están pasando más A ser a una maga Maga Que a una support Porque antes Aspiraba más a ser una support Y ahora la veo más En modo mago Puro y duro Que bueno Ya veremos como será el final Si es mejor De segundo mago O de mago principal O a lo mejor Me equivoco Y tenía siendo mago support En definitiva Lo que tenemos ahora Es que ya ver Para mi punto de vista A ver como funciona esto Porque esto es casi como Dejar al azar El hecho de las marcas O sea Cada vez que tú lanzas Una habilidad La segunda tendría que ser En modo Jin O sea La siguiente tendría que ser En modo Jan Porque si no Va a ser súper complicado Poder hacer el efecto Porque realmente Lo que potencia Esta heroína La maga Ji Era el efecto De que tuviera La gracia era que Pegaras marcas De Jin y de Jan Y cuando se juntaran Los enemigos Explotaran Vieran CC Y provocaras más daño Pero si ya no puedes Controlar tú esto Y regularlo a tu gusto Pues bueno Se queda un poco al azar En fin Ya veremos que va sucediendo En definitiva Esto se denota Por ahí Vale O sea Para que lo sepáis A ojos de la gran mayoría De youtubers Pues bueno Que ya han subido Las notas del parche Y demás Pues lo denotan Como si fuera un buff Ya veremos como sale Pero Ya veremos como sale Pero Para mi de momento Se queda un poco en el aire Quizás buff Por el tema del desvío 5, 10 y 15% De cooldown Pero ya está Por otra cosa En fin Luego pasaríamos a Popo Y Koopa Lo siento Me he tirado mucho rato Con G Pero es que Es que lo han cambiado Ya es otra heroína distinta Otra maga distinta A ver Tenemos a Popo Y Koopa El ataque físico Base Aumentó En 2 En todos los niveles Somos amigos El ataque mejorado Ahora activa Los efectos de ataque Solo una vez La parte de bonificación Y la parte de ataque Básica Ahora se combinan Como un movimiento En lugar de 2 Daño total Hecho por el movimiento No afectado Ok Venga vale No se como considerar esto Yo Pues Personalmente Lo consideraría Pues bueno Lo dejamos ahí en el aire Si Yo creo que se va a quedar igual A efectos prácticos Pero bueno Ya que han aumentado El ataque físico básico Pero bueno Vamos a proseguir Sorpresa de Popo Enfriamiento reducido En 2 segundos En todos los niveles Joder Ya con esto Si que pasamos a un buff Bueno Esto ya si que es un buff De los gordos Joder 2 segundos de cooldown Poco no es Y luego estamos enojados Que es la ultimate El ataque de cupo Aumentó de 35-50 Ok Venga Definitivamente buff Vale Definitivamente buff Vale No nos lo cuestionamos Luego pasaríamos Al punto número 3 En el cual tendríamos Lilia Zapatos negros Prácticamente la ultimate El tiempo de reutilización Se redujo De 50-45-40 A 40-36-32 Sinceramente Que Pues que te voy a decir Ok Venga vale Está muy bien O sea Esto es un buff Clarísimo O sea Ultra claro Vale Es un buff Muy claro Beneficia mucho El cooldown Pero realmente Multoon El problema de Lilia Es que El problema de Lilia No es que El cooldown De la ultimate Vale No es algo Extremadamente relevante Eso te lo bajas Con ítems Al fin y al cabo El problema de Lilia Es que le jodieron Los stacks En el early game O sea Las bolitas Que ya empezabas Con las bolitas recargadas Entonces las aprovechabas Para poder hacerte El buffo azul Sin que nadie Te tuviera que ayudar Para poderte hacer Las cosas Sin que nadie Te tuviera que ayudar Y no depender demasiado De que tuvieras Alguien Roameándote al lado Con esto vale Lo vas a bufear Pero Ni de lejos Pienses Muntun Que Lilia Va a volver Al meta Y que vas a vender Tu super skin De idol star De la cual No de Future idol O de Future star O algo así Que pronto van a sacar Por el evento Del 515 Porque le bajes El cooldown A la ultimate O sea No la vas a hacer Más atractiva Para que la gente La quiera utilizar Y quiera comprarte La skin Es mi punto de vista Si quieres eso Mínimo Súbele a la mitad Los stacks Que le has quitado Antes de cuando Te ponías la habilidad De las bolas Malévolas Al principio Al empezar A anhelirle Si eso es lo que quieres Si lo que quieres Que se utilice Lila Tienen que hacer eso Para mi esto no es suficiente Como para que se vuelva a utilizar Luego pasaríamos A badan El puño Enfriamiento ajustado A 10 segundos En todos los niveles Sé bastante poco O sea no lo piloto Demasiado Pero juraría Que antes Que esto le perjudica Puñetazo Daño básico reducido En 30 en todos los niveles Daño de explosión Ajustado en consecuencia Bueno a ver Badan tampoco está Ni muchísimo Tan fuerte Como para que Tengamos que considerarle Meterle un nerf Pero le acaban de Le acaban de meter Un puñetazo ahora mismo Que al que le han partidos A él Con estos nerfs La verdad O sea no considero Que badan esté fuerte Como para que le nerfeen Pero bueno ya está Muntun y su Y su lógica Y luego pasamos a Carry Que esta si que os va a gustar Mucho chicos Y sobre todo los que jugáis En mítico Sabéis a lo que me refiero Marca Light World El daño infligido Por las ruedas ligeras Se reduce en un 1% Del HP máximo Del objetivo De todos los niveles Esta duele Esta duele Y esta nos gusta Mucho a los tanques Te doy mi GG De momento Muntun Y luego paso Fantasma Enfriamiento ajustado De 5 2,5 segundos A 5 3 segundos O sea Menos 0,5 segundos Menos por la parte baja Para poder pegar La patada voladora Con la que se escapa Bueno El dash Para ser exactos La verdad Es un nerf No creo que sea un nerf Lo suficientemente Considerable Como para que saque A carry del meta Por completo Ya que Para sacar a carry Más del meta Habría que tocarle La pasiva Eso es lo que realmente Nos mata los tanques Pero por lo pronto Las ruedas Y lo del 1% Del HP máximo Me mola Me lo apunto Muntun GG Lo has hecho bien Lo has hecho bien Porque Carry está totalmente OP y fuera de control Vamos a pasar Al punto Número 4 En el cual Tenemos a Silvana Lanza cometa Ya no aumenta Su velocidad de movimiento ¿Qué? O sea Vamos a ver Si Muntun Silvana está OP Silvana está OP Y está en el meta Y acaba de entrar En el meta hace poco Me estás diciendo Que le vas a quitar El speed up Después de pegar Con la lanza O sea Vale Está bien Está fuerte Pero tampoco tan fuerte Como para que le peguen Un nerfeo Madre mía Es que Muntun coge Yo creo que llegan A la conclusión De que ellos ven El competitivo Yo creo que ellos Ven el competitivo La MPL Y dicen Ah no La gente está Los profesionales Están piqueando esto Vamos a nerfearlo Es que no tiene sentido Vale Silvana está fuerte Pero tampoco tanto Para que le quites El speed up Ya Ya después de esto Silvana a la basura Otra vez Ya me dices tú Quien va a utilizar A la silvana Después de esto Sin speed up Si te vas a meter Un parpadeo Madre mía Pasamos a Link Caminante en la nube La probabilidad crítica básica Se redujo al 15% Vamos Claro que sí Todo lo que se piquea En la MPL A volar A ver Link sí está muy fuerte Link sí que pueden tener Una excusa Para Para nerfearlo Pero yo lo que estoy viendo Aquí es que todo lo que Se está utilizando En la MPL Es todo lo que están nerfeando Madre mía Madre mía Y bueno Nada más Vamos a pasar al punto Número 5 En el cual pasamos A Battlefield Adjustments O también conocidos Como campo de batalla Punto número 1 Recién agregado Cuando el lado Con desventaja De oro Del equipo Elimina a un héroe Enemigo Con una ventaja De oro Todos en el lado Ahora recibirán Un bono de oro De eliminación Basado en la diferencia De oro Entre el héroe Enemigo Y el promedio Entre los 5 Del lado Que está detrás O sea Del lado Que va por debajo O sea Del equipo Que va por debajo En oro Vale Esto es la hostia Esto es muy bueno Esto es muy bueno Pero esto hay que explicarlo Bien A ver Sabéis cuando yo os digo Siempre Chicos Cuando veáis Un héroe enemigo Que va a full Que lleva una killing spree Que lleva una racha De asesinatos Ese es el por el que Tenéis que ir Ese es el que Tenéis que focusear Ese es el que Tenéis que matar Por eso en League of Legends Cuando veis el competitivo Y veis que uno lleva ya Una racha de bajas O lo que sea Le hacen el focus Para hacerle el shutdown Para hacerle finalizado Para reventarlo Y siempre Le meten todo el focus A ese A ese enemigo Que ahora mismo Está llevando O sea La ventaja Que lleva una racha De kills O sea Por encima de 3 Y pues ¿Por qué se hace esto? Pues porque Cuando tú haces esto en lore Que es de hecho Lo que están haciendo aquí Pues lo voy a resumir No voy a entrar En complicarlo demasiado Pero prácticamente Lo que están diciendo Con esto Es que van a reducir La distancia De oro Entre tú Y el enemigo O sea Que ahora vas a tener Más posibilidades ¿Vale? De De poder Equipararte más A los enemigos ¿No? O sea De poder equipararte Al oro que ellos tienen Cuando te llevan Mucha ventaja Por delante Por eso dice Lo de todos En el lado Ahora recibirán Un bono de oro De eliminación Basado en la diferencia Entre el héroe enemigo Y el promedio Entre los 5 Del lado de atrás O sea De los que van por detrás Prácticamente Esto lo que nos está diciendo Es que van a equilibrarlo Más ¿Para qué hacen esto? Pues muy sencillo Para que Digamos El meta ahora mismo Es muy early game Pues O sea Prácticamente El meta En los primeros 5 7 minutos de juego Ya más o menos Sabes quién va a ganar Prácticamente lo que hacen Con esto es Equilibrarlo un poco O sea que No simplemente Empiece ganando uno Y por más Quien lo intente El otro equipo Ya lo único Que ya está destinado A perder Por farmeo Por lo que sea Así que nada Prácticamente Lo que hacen con esto Es equilibrar el juego Intentar pasar De un juego Basado en el early A irse a un juego Más competitivo Y más basado En el mid game Luego pasaríamos Al punto número 2 Y solucionó el problema De que aumentó O se redujo Reducción De curación No funcionan Algunas habilidades Ok vale Y luego tendríamos Equipamiento Ojito a esto vale Collar de dureza Collar de dureza Es collar de dureza Fórmula de elaboración Ajustada A contenedor místico Más códice misterioso Más libro de los sabios El costo total Disminuyó En 100 El costo de artesanía Se ajustó en consecuencia Poder mágico reducido De 65 a 60 Y reducción de enfriamiento Reducida de 10% A 5% Vale O sea Lo que acaban de hacer Es nerfear En toda regla A este ítem Le han bajado 100 de oro Pero 100 de oro Creedme que O sea 100 de oro O sea La reducción del cooldown Vale muchísimo más Que 100 de oro Eso os lo digo ya Y encima le han bajado El poder mágico Así que reducción Al collar de dureza No entiendo muy bien El porqué Pero bueno Ya está La han nerfeado Bueno ya sabéis El collar de dureza Sobre todo Para hacer corta curas Así que nada Nerfeo al corta curas Y ya nos saldrá Pues bueno Menos a cuenta Por el tema de poder Habilidad Y por el cooldown Que lo reduce Luego tendríamos El punto número 2 Espada del cazador De demonios Pasiva única Devorar la ganancia Del robo de vida física De cada ataque básico Se redujo Del 4% Al 3% Pues nada A nerfear El robo de vida Y bueno Nada más Esto pues nada Para que la gente No abuse demasiado De la recuperación De vida Del robo de vida Aunque bueno Un 1% No sé si será Tampoco extremadamente Relevante Como para que la gente Deje de utilizar La espadita Pero bueno Yo de todas formas Pues ahí lo dejan Ahora si lo suben Bajan al 2% 1% Ahí sí que Ahí sí que se Ahí sí que se va a notar Una pila Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de De esta nota del parche 1.4.68 Sé que me he esplayado Demasiado Pero quiero dejarlo todo Muy bien explicado En las notas del parche Porque luego Pasa lo que pasa Luego pasa lo que pasa ¿Vale? Así que nada más Dejadme por abajo En los comentarios Que es lo que opináis Deberían de haber bufeado a este Nerfeado a este El otro El otro El otro O lo que se os pase Por la cabeza Cualquier cosa Así que bueno A mí lo de G Me ha parecido un poco ilógico Pero bueno Ya está Un montón sabrá Mucho mejor que nosotros Porque lo ha hecho Así que nada Dejádmelo por abajo En los comentarios Y nada más Ya sabéis Tenéis Instagram Abajo en la descripción Tenéis Instagram De memes Abajo en la descripción Del vídeo También tenéis Por abajo Para suscribiros La camp Y te vas a ir a YouTube O si sabéis Que hay que sacar un nuevo vídeo Bueno siempre recordad Si os gustó el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima